Las entradas para el sector sur ya se encuentran agotadas. Fue la gota que rebalzó el vaso para estos cientos de hinchas azules que llegaron hasta los diferentes puntos de venta para adquirir algunos de los boletos de Galería Sur que Azul Azul puso a disposición para el partido de vuelta de la final de la Copa Sudamericana. La copa que está bien mala la organización debería haber puesto un puesto acá afuera, en vez de solar las puertas, apretar a la gente, está súper mal pensado. Situación que se replicó en todo el país. Coquimbo, Viña del Mar y Concepción, entre otros, sufrieron con la desesperación de los fanáticos de la U, quienes hicieron hasta lo imposible por conseguir un boleto. Mira, ahí estoy en la final, en la final. Dejo al pensillo, ¿va? El primero, el primero. Llegó al pensillo. ¿A qué le llegaste? Llegué a las seis de la mañana ayer. Falta de organización que no solo generó la molestia en los hinchas. La intendencia metropolitana llamó a una reunión de emergencia para analizar la situación y se llegó a una importante resolución. Nosotros consideramos que hoy día la Universidad de Chile se equivocó, provocó episodios lamentables que no queremos que se vuelvan a repetir en el fútbol chileno. Acá, nosotros como intendencia, no teníamos conocimiento de esta venta de entradas, por lo tanto, no se coordinaron ni con nosotros, ni con carabineros, para garantizar que esta venta fuera en forma tranquila. Bueno, alguien tiene que pedir disculpas aquí. En este momento no somos nosotros. Esta venta de entradas fue ejecutada al interior de locales comerciales, al interior de mall. Carabineros de Chile no tenían conocimiento, no les fue puesto en antecedente esta situación. ¿Qué piensa si puede asumir el error de la Universidad de Chile o no? ¿Qué piensa si le pidió disculpas a la iglesia? Las entradas de Galería Norte se venderán este viernes de 9 a 12 de la tarde, mientras que la venta de los tickets correspondientes al sector Andes se realizará de 4 a 7 del mismo día en el Estadio Nacional, con mayor contingente policial y con varias ventanillas a disposición de estos hinchas, que este martes vivieron un verdadero infierno. Raúl Sepúlveda, CNN Chile.